suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos jules que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del sorteo de champions 2023-24 que se ha celebrado esta tarde y del grupo que ha tocado a nuestro querido Barcelona vamos a por ello pues hoy empezamos con los equipos españoles grupo B el grupo de Sevilla pues la verdad es que a Sevilla le tocó un grupo un poco complicado Arsenal, Sevilla, PSV y Lens francés opciones de Sevilla pues va a tener creo que el Arsenal es claro favorito en este grupo salvo sorpresa va a quedar primero de grupo y el Sevilla sobre el papel aunque siempre los partidos hay que jugarlos pues va a pelear la segunda plaza con el PSV también el Lens puede ser el gran sorpresa de este grupo B así que puede pasar cualquier cosa pero lo que está claro que el Arsenal es claro favorito para quedarse primero ahora vamos con el grupo de la Real Sociedad aquí sí que la Real lo tiene muy complicado le tocó el Benfica portugués el Inter de Milán el finalista del año pasado nuestro rival de la pasada Champions y el Salzburgo también que es un equipo muy peligroso creo que la Real lo va a tener muy complicado en mi opinión los máximos favoritos pues en lo que se van a pelear la primera plaza pues va a ser claramente el Inter de Milán y el Benfica la sorpresa la puede dar el Salzburgo pero sinceramente no veo a la Real Sociedad peleando la segunda plaza sinceramente pues no lo veo para nada Grupo C de Real Madrid mi opinión pues grupo fácil grupo fácil entre comillas porque también ojo con el Nápoles creo que es el rival más difícil de este grupo de Real Madrid el Braga portugués también un rival un poco duro pero no tanto y Unión Berlín pues tampoco uno de los mejores equipos de Alemania ni mucho menos creo que es claro favorito Real Madrid junto con el Nápoles los dos pues seguramente van a disputar la primera plaza de este grupo puede pasar cualquier cosa pero en mi opinión el Real Madrid es un pelín más favorito que Nápoles para quedarse primero en este grupo C y ahora vamos por lo más importante nuestro grupo H nos ha tocado Oporto el Shakhtar de Ucrania y el Antwerp belga por fin y lo puedo decir en voz alta por fin nos ha tocado un grupo asequible sinceramente lo pienso creo que el Barça en mi opinión es claro favorito en este grupo pero ojo repito siempre que los partidos hay que jugarlos hay que jugarlos primero pero el Barça es claro favorito sobre el papel pues el que va a disputar la segunda plaza pues el Oporto puede que sea favorito para quedarse segundo y el Shakhtar también está ahí siempre el Shakhtar es un equipo peleón va a jugar por cierto en Polonia porque por motivos de guerra pues como sabemos el Shakhtar pues no puede jugar en Ucrania por desgracia por la guerra y vamos a jugar en este caso en territorio polaco el Antwerp pues no lo veo no lo veo para nada favorito para quedarse ni tercero sinceramente grupo E del Atlético de Madrid ojo a este grupo que el Cholo lo tiene difícil a lo mejor va a poner otra vez las dos líneas de 5 para clasificarse bueno bromas aparte le tocó el Feyenoord el Lazio italiano en mi opinión es uno de los favoritos para quedarse primero y el Celtic de Glasgow ojo con el Celtic también que siempre es un equipo peleón y deja hasta la última gota de sudor en el terreno de juego en mi opinión el favorito para quedarse primero pues los dos o Atlético de Madrid o el Lazio quizás si el Cholo juega de manera valiente como el otro día contra contra Rayo Vallecano pues quizás es un poco más favorito para quedarse primero pero yo diría junto con el Lazio está la cosa bastante igualada el Feyenoord pues sinceramente no lo veo lo veo que puede pelearse por la tercera plaza junto con el Celtic que yo veo que tiene un nivel bastante parecido los dos total enhorabuena a todos los culés por fin nos ha tocado un grupo que es prácticamente asequible y que salvo sorpresa sorpresa no sería una cosa más gorda que el Barça se quede fuera porque yo creo que es casi imposible esta vez quedarse fuera de este grupo H que es bastante asequible por suerte para nuestro querido Barcelona y para terminar con el repaso del sorteo de la Champions que se celebró hoy 2023-24 pues en mi opinión el grupo de la muerte sin duda el grupo F del Paris Saint Germain PSG Borussia Dortmund Milán y Newcastle inglés el millonario Newcastle sigo pensando que que a pesar de este grupo de muerte sigo pensando que el PSG es ligeramente favorito a esos tres equipos sinceramente y salvo sorpresa este nuevo PSG con Lucho y sobre todo con Kylian Mbappé que por cierto va a renovar con el Paris Saint Germain o sea tic tac tic tac ha sido una cortina de humo otro año más Alcalaifi ha soltado el bombazo hoy en la celebración confirmando que las conversaciones con Kylian Mbappé van en muy buen camino y dentro de poco se va a anunciar la renovación del crack francés por el equipo parisino lo dicho favorito el PSG en mi opinión ligeramente favorito a esos tres creo que salvo sorpresa va a quedar primero de grupo pero aquí la verdadera batalla en mi opinión va a estar en quien va a quedar segundo de este grupo los tres el segundo puede quedarse cualquiera creo que el Borussia el Milan y el multimillonario Newcastle pues todos tienen el mismo nivel aproximadamente y lo dicho pues salvo el PSG en mi opinión salvo sorpresa se va a quedar primero pues la verdadera batalla y el verdadero espectáculo va a estar en quien va a quedar segundo de este grupo F de la muerte referente a la última actualidad del Barcelona pues con la salida de Ansu Fati al Brighton pues el número 10 queda libre y hay un debate ahora mismo de quien debería llevar ahora mismo el número 10 en la espalda pues según una encuesta que se ha hecho hoy mismo hay un empate con el 29% de los votos entre Lamín, Jamal y Pedri en mi opinión y lo voy a decir así de claro quien debe llevar el número 10 en la espalda es Lamín Jamal celebrando de esta manera su renovación por el Barça llegamos al temazo principal bombazo de última hora giro histórico una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que a estas horas el Barcelona tiene prácticamente descartado el fichaje de Joao Félix Xavi no ve claro su fichaje y prefiere que se cierre antes el fichaje de Joao Cancelo la misma fuente asegura que Xavi le dijo textualmente a Sal Laporta que pese a la salida de Ansu Fatih al Brighton él confía plenamente en Abde y Lamín Jamal dejadme vuestros comentarios aquí abajo referente a este giro de 180 grados en el caso Joao Félix estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos